Como mi padre no la deja tener un amante, porque ya sabes cómo son los hombres, sí la permite, sin embargo, tener un muñeco vestido de bombero para darle besos de vez en cuando. Hola, muy buenas. Soy Emma Uzores y quería invitaros el sábado 22 de abril a Villa del Río. Vamos a estar en el Teatro Olimpia con una obra que escribió y dirigió mi padre a las ocho y media, que se llama El último que apague la luz. Es una comedia, es muy divertida y ha sido premiada en diferentes países y también en España. Y la oportunidad de poder estar en Villa del Río con todos vosotros, que ya sabemos que hay 7.200 habitantes, que vengan todos, por favor, al teatro, que lo vais a pasar muy bien, que os vais a reír mucho. Los niños a partir de cinco años también, aunque es una obra de adultos, pero como está basada en el ingenio y en el talento, porque ahí está, la escribió mi padre así, pues también ellos pueden venir y lo pasan muy bien. Pues os esperamos en Villa del Río, en Córdoba, vale, maravos. Y deseando, deseando estar allí, sábado 22 de abril a las ocho y media en el Teatro Olimpia con El último que apague la luz, escrita y dirigida por Antonio Uzores. Un beso enorme, enorme. Os queremos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!